Final. ¿Qué es último o que acaba o concluye una cosa? ¿Qué es definitivo? Momento en el que deja de existir, ocurrir o hacerse una cosa o última parte de un proceso o de la existencia de algo. ¿Interrupción o cese de un proceso o de la existencia de algo? ¿Fase o prueba eliminatoria última de una competición deportiva o un concurso, de la cual sale el ganador absoluto? Oración, que expresa un fin o una finalidad cuyo cumplimiento es posterior a la acción, el proceso o el estado expresado por otra oración. Conjunción, que introduce una oración final. Suscríbete y dale a like para más vídeos.